muy buenas guerreros de la luz aquí a semana 22 y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a mi primer vídeo después de la mudanza vale ahora mismo estoy en otra habitación por supuesto y como hace tiempo que no grabo vamos a ver he decidido que el primer vídeo del canal en la nueva casa sea pokemon cristal porque no vale así que he estado probando algunas cosas me estoy oyendo con un poco de eco hay que ir probando cuando hay un sitio nuevo hay que ir probando vale estoy recordando como había dejado el equipo en pokemon cristal para hacerlo de la liga pokemon tenemos salarios a 36 dania 36 fort al 39 emerson al 38 coli al 38 y houdini al 37 vale lo que no recuerdo son los ataques yo me estoy oyendo con eco esperamos que no tanto con esto vale vale a ver este tiene ataque ala vuelo ataque rápido ataque arena vale rueda fuegasca fuerza pantalla humo así aprende lanza llamas el ático cepa ácido corte paralizador bueno a este a este aún lo tengo que evolucionar todavía vale me estoy acordando este tiene magnitud de defensa desenrolla y autodestrucción a ver si aprende terremoto vale y explosión y ahora tiene surf golpe el cuerpo torbellino y puño hielo el torbellino me gustaría quitárselo pero bueno vale recapitulando yo quería hacer este capítulo que vamos a ver hoy y la liga porque no antes de mudarme pero todo ha sido tan rápido que al final no he podido vale ahora mismo no tengo internet en casa todavía está en proceso ya hemos hemos contratado a una compañía del internet en este caso de uno y así que en unos días no poner el internet en casa vale así que seguramente este sea el primer vídeo que suba cuando no pongan internet vale lo único lo único lo único tengo solamente dos vídeos que grabé en la otra casa vale y que aún he subido que son dos de final fantasy 6 vale y que no he podido subirlo así que tarde o temprano lo subiré pero hoy vamos a jugar a pokemon cristal en este cordón tenemos que ir a la calle victoria hoy va a ser capítulo de la calle victoria y el próximo la liga pokemon si yo yo me estoy escuchando con eco vale así que vamos para allá vamos para allá ruta 27 me da igual cuánto dura este capítulo pero yo voy a saco vale y sabes lo que acabas de hacer acaba de entrar en canto consulta el mapa del poquete ya vamos a ver poquete ya estamos y canto por supuesto en como habéis visto esta habitación que tengo es un poco más grande evidentemente más grande que de la que tenía antes pero mi hermana se ha cogido más una más grande todavía que se le va a hacer vale si me vamos a seguir con canto ya de vez en cuando voy soltando rollos sobre la casa nueva no creo que la enseñe porque no es de mi estilo vale vale tenemos que cruzar o hacer surf esto que es cataratas tollo vale tengo yo cascada pues no tengo ni idea vamos a ver qué porque me van a aparecer aquí y es lo que ya tengo y también es ratiquet a ver si pueden echar a un pokemon que otro piedra lunar vale a ver pepitas tendría que guardarme la para el tema del para comprar opción y todo eso en la liga pokemon y cojo esta piedra lunar vamos allá no recuerdo si tenía cascada un colvin vale digo que no tengo internet así que de momento no puedo ver los comentarios que me me la han dado no a ver si me la han dado pero pero claro claro yo quería quitar el torbellino ya me acuerdo vale ya me acuerdo quería quitar el torbellino para para dejar paso a la cascada a ver no y si vale pues vámonos por abajo ahora mismo no me acuerdo dónde estaba el quita movimientos no me acuerdo a ver si por aquí puedo pasar vale ahora mismo estoy un poco verde hace tiempo que también lo grabo vale no puedo tengo que usar carcar cascada caramelo raro dónde estaba el quita movimientos no lo recuerdo no lo recuerdo no lo recuerdo sinceramente en caoba quizás a ver esto de aquí no es no no lo recuerdo no lo recuerdo pues voy a tirarme un rato a buscándolo vale ahora volvemos vale acabo de encontrarlo y está en ciudad entrino así que vamos a quitarle torbellino a a quien era coli vale y le enseñamos cascada que nos hace falta para para seguir vale así que estamos y vale así que volvemos al lugar de antes ya estamos aquí vale a ver necesitamos hacer cascada aquí ahora así que espérame un momento vale si quiero usar cascada vale manera de subir por cierto me he visto también algunos comentarios sobre el tema del lapra que quiero conseguir vale ya sé que estaba vale vale no me acuerdo como sea en el sitio pero pero creo que sé dónde estaba y que era hoy en un viernes no si quiero recordar seking vale pues eso sí aquí aparecen muchos enemigos pokemon salvajes pero bueno van uy que como me caigo aquí adiós buena a ver quién eres tú a dónde vas con los pokemon a la liga pokemon son tus pokemon lo bastante fuerte difícil lo que pasa es que paso tan rápido me da la mente 37 que es tormenta arena en serio vale y esta es una entrenadora vamos a hacer nuestro primer combate después de tanto tiempo llevo desde desde diciembre prácticamente sin subir nada y me saco un bulbassoe que me viene bien para larios le voy a hacer un ataque ala y lo mato de un golpe vale y bisu pues lo mismo ataque ala y lo mato de un golpe y me duerme venga despierta despierta que te estás reventando vale perfecto no sé a qué niveles entrenaré al equipo pokemon para la liga pokemon para la liga pokemon serán estos de aquí cuando llegamos a canto bueno cuando hagamos nuestra aventura en canto haré otro equipo pokemon en la que dije pondremos a dratini vale y mantendremos a dani también se me ha ocurrido otro pokemon como lapras y tal muchas cosas así vale es para ir cambiando un poquito para no ir con los mismos pokemon vale vale lo bueno donde estoy ahora es un barrio mejor más tranquilo y de todo lo único pero vamos lo único que estamos más cerca del aeropuerto no y de vez en cuando se oyen algún avión que otro vale y también he visto hace poco que al pasar un coche también hace un poco de ruido pero vamos tampoco es para tanto para más vale esto que donde vivía más vale esto que donde vivía vamos a ver magneton pues vamos a sacar a dani está mira un rayo y lo que me ha quitado eh me hace eso al pidgeot y adiós y adiós guana quagsire mira con quagsire sacamos a fort que a galáctico cepa y adiós guana ese cute pues sacamos otra vez a dani y rueda fuego perfecto venga vamos a seguir es que en la calle victoria quiero recordar que no es para tanto más bien son esta ruta de aquí vale estoy mirando estoy mirando un apocabord ahí está pero creo que es por el otro lado quiero que es por el otro lado mierda me ha pillado no digan nada ay madre mía y quiero recordar que también hay que hacer aquí lo del lo del rival eh así que me ha matado madre mía rueda fuego y ya está ese cute por lo mismo rueda fuego y muerto vale me ha dado más que tonos un nuzloc así que puedo ir con calma en serio que con torbellino si se lo acabo de quitar pues nada lo intentaremos en otro momento en otro momento en otro momento voy a pasar algunos entrenadores porque tampoco quiero que me sea largo este capítulo voy a llegar hasta la lucha con el rival vale vale si me sobra tiempo pues iré explorando algunos entrenadores de por aquí y y ya está hoy me siento muy bien siento que podría vencer hasta el campeón de la liga o también lo puedo hacer fuera de fuera de cámara luchar con nuestros entrenadores vale para ir aumentando el número de las pokédex y tal a este a este pokémon la primera vez que lo vi fue en en la quinta temporada en la como se llama el campeonato este de la isla remolino o algo así campeonato remolino campeonato doctor uy no lo recuerdo que que participó Ash y Misty con pokémon de tipo agua evidentemente y salía este no me acuerdo exactamente campeonato remolino creo que era así creo que era así vale vamos a sacar a fort la tico cepa uff que poco la ha quitado eh yo pensaba que no que no madre mía vale bueno 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 vamos a ir con calma vamos a ir con calma que estoy muy hiperactivo después de tanto tiempo sin grabar pensaba grabar primero Final Fantasy 6 pero como ya tengo adelantado dos capítulos de antes dije bueno pues voy a continuar con pokémon que está hasta al menos la liga pokémon que es lo que me gustaría eh pokémon diamante starter lock uff hace tiempo que no lo juego eh y que todavía estamos ahí ahí pero para eso yo quiero tener feedback con vosotros vale por ejemplo dije en pokémon diamante starter lock que fuera de cámara entrenaría a los últimos iniciales que capturé si recordáis me aparecieron muchos iniciales pues ya lo tengo entrenado de antes y tal así que tarde o temprano cuando pueda grabaré el siguiente capítulo creo que es el 7 y continuaremos vale con calma eh incluso a lo mejor subo este capítulo si puedo como tengo la universidad cerca ahí yo si tengo internet no se si pedirle a mi hermano su portátil y me pongo ahí y lo subo en tal caso lo lo diría si lo subo desde mi casa esta o desde la universidad si es desde mi casa esta por supuesto es porque ya tengo internet aquí pero como no lo tengo sus pokémon parecen cansados debiera dejarlos de casar un poco pero es que tarde temprano me lo van a poner internet porque ya está desde que lo hemos contratado se supone que son 20 días como máximo que pueden venir para que nos los pongan vale venga ya está curado nuestros pokémon aquí es una valla hielo no no quería la valla hielo quería una valla normal que por cierto tenemos que curar a miltan me estoy acordando de cosas eh me estoy acordando de cosas vale vamos a luchar contra esta con un pikachu espero que no me fastidie mucho su su rayo o yo el clueno le ha afectado bastante bueno el clueno el clueno le ha afectado mientras estaba volando venga gracias blastoise vamos con fort me gustaría tener un pokémon eléctrico para la para canto vale para ir cambiando también un poquito si para ir cambiando un poquito vale ya ha terminado ya he terminado ya cuando termine este vídeo miraré a ver cómo ha quedado un gameplay en esta nueva habitación porque ahora mismo yo me estoy escuchando con eco evidentemente evidentemente en mi cuarto aún queda una cuanta cosa queda mi ventilador pone una cortina pero por los demás a ver cómo me veo espérate no sé si lo veis ahí tengo el piano que compré mi padre hace ya un año y que no lo tenía en mi cuarto pero ahora con lo grande que es mi cuarto vale pues eso porque he podido ponerlo ahí me gusta el piano si se toca si como un experto no a ver cazabichos que quieres llama vale esto me va diciendo el tema de los pokémon raros pero vamos a seguir que quiero hacer el combate contra el rival que creo que es en la entrada de la liga pokémon vale así que vamos rápido me ataque ala perfecto y de momento voy subiendo de nivel no sé a qué nivel los entrenaré vale pero pero ya veré ya veré vale ahí estamos perfecto perfecto bueno estos días he estado jugando al dissidia final fantasy porque nunca me pasaba el modo historia digo al dissidia el primero de todo el de la psp me estoy pasando el modo historia que todavía no estoy a punto bueno estoy a punto estoy jugándolo vale y ya está y pensé en hacer un gameplay de esos pero ya lo estoy jugando lo estoy jugando por mí mismo y para hacer un gameplay de esos hombre si yo tuviera la play 4 por ejemplo pues yo haría los gameplays de dissidia de final fantasy 15 cuando salga final fantasy 7 el remake pero todo llegará en su momento cuando termine final fantasy 6 empezaré con el 5 que es para la super nintendo que ya también lo he estado preparando en otros días vale y bueno hoy iré contando muchas cosas tampoco por supuesto no he tenido tiempo ni para grabar nada vale porque he estado hemos estado preparando esta casa que no veas y vaciando la otra que todavía queda eh a ver queda lo gordo está hecho lo gordo está hecho quedan ya las pequeñas cosas que van poco a poco con los viajes en coche vale pero bueno a menos lo esencial para vivir aquí y de todo está aquí vale ha dicho algo de runy así que ya ha pasado por aquí eh llevamos 18 minutos joder a mí se me ha hecho más tiempo eh a ver que tienes tú un rápidas vamos con con Colin vamos con surf y lo debe de matar de un golpe ahí está estoy pasando rápido porque necesito prisa y esto es la calle victoria solo pueden pasar los entrenadores que demuestren su valía oh la socio medalla de joto le ruego que pase por favor vale esto es canto y esto es el monte plateado que ya llegará en su momento calle victoria quiero recordar que en segunda generación no es para tanto la calle victoria eh y creo que no hay ningún entrenador quiero que no hay ningún entrenador para nada un onyx a ver si me sale un saini te imaginas a ver creo que es por la derecha vamos a ver la izquierda un raidon al 35 eh jolín no quería pasar por ahí un raidon al 32 estos ya son niveles más fuertecitos eh raidon al 35 bueno no estaría nada mal capturarlo pero sería capturar este que lo voy a hacer voy a capturar uno a ver este quiero recordar que este era roca tierra así que me va a matar a larios pues no no me lo ha matado venga vamos a capturarlo a ver lo que no tengo muchas por qué bueno eso sí ah por cierto el tema de los legendarios mejor hacerlo para casi al final del juego vale 1 2 3 ahí está vamos a poner un mote después de tanto tiempo por suerte ya tenía de antes ahí estamos la cabeza no le da para retener más de una cosa si se pone a correr se le olvida porque empezó a hacerlo mmm que estaba diciendo si el tema del legendario yo tengo pensado en hacer en un capítulo ehh los pokémorrantes Raikou y Entei en otro capítulo Suicum y el evento de Celebi y en otro sería Lukia y Hoho he decidido hacer la de Hoho en último lugar porque se supone que tengo que tener a los otros 3 perros legendarios vale a ver nombres que se va a llevar este pokémon pam 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 vale me tengo que tengo que acordarme de todos los nombres que no repita y tú te vas a llevar el nombre de Kevin ahí está la K que no lo veo Kevin por cierto ya a partir de aquí yo creo que ya cambiaré el tema de los de la introducción vale ya lo adelanté con Pokémon Diamante Starter ya empecé con ese aunque ya lo empecé en serio con el último el último capítulo de Pokémon Zafiro Harlow ya empecé en un formato de la introducción vale pero creo que ya es hora de hacerlo con estas dos series aunque Final Fantasy 6 a punto de terminarlo voy a cambiar el formato también a ver vale aquí que hay pues no sé cómo es este esto de aquí pero yo creo recordar que no era para tanto aquí un más PS lo que sí sé es que no creo que no había ningún entrenador un Onix vale y seguimos vale no sé por dónde estoy yendo no sé por dónde estoy yendo pero creo que espero no equivocarme si hay algún objeto restauro todo eso puedo comprarlo así que no voy a cogerlo si veo algún objeto pero te voy a ir por aquí que creo que no he ido y creo que este es el final ah que es aquí yo pensaba que era en la liga Pokémon 6 Pokémon lo pensaba porque cuando jugaba yo a a juegos de mi amiga de cuando estábamos en el colegio yo pensaba que era ahí en serio que es aquí pues yo no pues yo no tengo a Piggy a dos puntos de vida madre mía Rooney siempre es tan inoportuno pues bueno hacemos nuestro combate antes de la liga Pokémon 6 Pokémon la Virgen y ahora en que nivel están en que nivel Sneasel al 34 bueno no está en la mano ah bueno no tiene a Piggyot roga fuego y tu te vas a casa vale Sneasel y la evolución creo que es para cuarta generación aquí solamente existe Sneasel vale es muy efectivo porque es tipo hielo y siniestro quiero recordar vale siguiente ponme a otro ponme a otro que este no me ganas Feraligard pues yo te saco a lo malo es que Larios a ver Feraligard pues sacamos a Fort que haga que tengo yo con Fort látigo cepa se aprendo algo mejor no? digo yo ya para la Liga Pokémon pues los entrenaré a un nivel y ya ah bueno claro Fort estaba esperando a que aprenda creo que era hoja afilada y ya cuando aprenda hoja afilada ya le pongo la piedra hoja o sea que lo evoluciono creo que estaba esperando a eso vale pero creo que era nivel 42 megalático cepa cuchillada espero que no me hagas crítico no me hagas crítico vale y Feraligard muerto madre mía espero que no me vea nadie porque ahí tengo un parque apéndome pero cuando ponga la cortina irá mejor Golbat con Golbat con Golbat no tengo nada no tengo ni psíquico ni ni eléctrico vamos con Houdini que hace tiempo que no lo uso que hace tiempo que no lo uso vale ahí estamos ahí estamos a ver tengo Garra Metal atacar la Faso Turtazo y Cuchillada vamos con Garra Metal bueno bueno si no se llera así mismo espero que no te lleras espero que no te lleras a ver no te lleras no te lleras yo pensaba de que se me iba a ver el por ahí atrás al lado de la puerta tengo un armario empotrado que la puerta es un espejo yo pensaba que que se me iba a ver pero mi cara lo tapa no si mi cara lo tapa que feo soy venga vamos a ver Garra Metal si no se llere otra vez si no te lleras otra vez con mal vamos no esta confuso menos mal menos mal a ver cuanto le quita bueno la mitad ataque ala no me mata en serio un PS y no tengo ataque rápido pues vamos a sacar a otro ah pero tengo el tipo roca ya no me acordaba ya no me acordaba que tenía el tipo roca que es desenrollar vamos a ver primer golpe hecho hubiera hecho rizo defensa primero para potenciar el desenrollar vale estoy escuchando un coche porque tengo que ir probando el tema del audio eh a ver que ruidos pueden venir de aquí cadabra voy a seguir porque estoy con desenrollar vale premonición cuidado que tengo la premonición a las espaldas eh madre mía y si es el segundo de desenrollar la virgen pues ya que estamos sigo no haunter vale si seguimos uy creía el piano esto mi idea es hacer un canal de otro canal nuevo de youtube solamente para lo del el piano hacer alguna canción tocando el piano vamos como tenía yo ay no me lo falles como tenía yo al principio este canal vale que lo quería hacer un poco de todo y ahora solamente se dedica a los gameplay básicamente vamos con magnitud en este caso jol no para de confundirme no para de confundirme y herirme y la premonición la tenía aquí al lado a ver no te lleras no 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 a ver hunter con fantasma no tengo nada con veneno ya no puede vamos con ay si tengo puesto el mal de ojo tengo puesto el mal de ojo pues nada voy a la sombra y adiós vamos con colin vamos con surf con la sombra y surf lo mata golpe el crítico que se me ha atragantado el crítico vale colin sube al 39 uff me pica ya un poco la voz porque hace tiempo que no grabo la estoy forzando demasiado y bueno magneton ay que lástima ya no tengo a al colin al colin venga vamos con colin también vamos con colin también vamos con surf espero matarlo de un golpe por favor espero vale vamos a ver no onda el trueno si no te paralizas hemos ganado si no te paralizas hemos ganado a no ser que me mate no me mata impactueno no me mata vale no se paraliza y ese magneton fuera pues ya está próxima parada liga pokemon estoy al tanto por si viene un avión para ver como se oye para ver como se oye he perdido hice todo lo que pude lo que tu tienes y yo no tengo empiezo a atender lo que me dijo aquel maestro de dragones no se si pelaremos mas con el creo que lo de el lo que luchamos con el antes de entrar en la misma liga pokemon pero antes de entrar en el alto mando creo que es va bien en batallas posteriores pero no lo se te cubriré porque no puedo ganar y ser mas fuerte te desafiaré en cuanto lo sepa y te apastare con todo mi poder hasta entonces siguen entrenando vale ahí ya no es tan capullo luta 23 liga pokemon y esta es nuestra parada vale así que vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado este vídeo después de tanto tiempo yo se que he disfrutado bueno mi bon no mi garganta no mi garganta no vale pues no se a que niveles los entreno tampoco quiero levelarlo mucho porque como no es un núcleo quiero darle emoción a los combates y tal vale pues como no los entreno al 42 porque al 42 fort aprende hoja afilada y al menos ya puedo evolucionarlo es que no sé en qué nivel está no lo tengo apuntado lo del alto mando no lo tengo apuntado en qué nivel está así que tampoco voy a hacerme un cálculo ya miraré vale así que nada más espero que os haya gustado este capítulo podéis dejar un like un comentario o podéis suscribiros a mi canal percutir a mis aventuras con vosotros así que un saludo y hasta la próxima chau